La música, música latino. La talos piel, la talos piel, la talos piel. Barquito, barquito. Y esto es un montón de mujeres, mira, mira. ¿Para un concurso o para qué? Ah, sí, para pasar por debajo de la barra. Para pasar por debajo de la barra, a ver. ¿Algo más de una barra? ¿Algo más de una barra? ¿Algo más de una barra? Los juegos son muy fáciles. ¿Puedo asegurarte de que hay una de las manos? No de las manos, no de las manos, ¿no? Si puedo hacer un voluntario con este lado, me aprecio que te agradezco. Gracias muy mucho a todos. ¡¡¡¡GONZено! ¡¡GONZcion! ¡¡¡GONZE! ¡¡¡¡GONZE! ¡¡¡GONZE! ¡¡¡¡GONZE! ¡¡¡GONZE! 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 ¡¡GONZE! Fija esto el mundo de bajar la barra, mira. Pero la verdad, la van bajando de un poquito. ¡Suscríbete al canal! 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 All right, we're going to go a few more knocks. It's when I need your help. It's when I need your help. Oh, man. He's learning. He's learning. I didn't see that. He's ready. He's ready. What do you guys think? What do you guys think? What do you guys think? One more knock. One more knock. Come on. Give a round of applause, y'all. Nice try. Nice try. Good, 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 good. Nice try. Give a round of applause, y'all. Good try. Good try. Good try. Nice 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 try. ¡Gracias! Ju 영화. Much better. Over 21 might the middle goal line, raise your hands. Over 21. 20-12, raise your hands. Under 12, raise your hands. ¡Gracias!